Hola a todos amigos de Torá Libre, hoy vamos a charlar sobre un tema muy pero muy especial, el Salmo número 100. El Rabino Shalom Arush nos aconseja recitar el Mizborleto al Salmo número 100, 8 veces al día, en época de adversidad y grandes desafíos. Después de recitarlo, deberíamos decir que todo lo que nos sucede proviene de Él y que es exactamente de la manera que Él lo desea. Debemos recordarnos a nosotros mismos que todo lo que Él hace es absolutamente todo para bien y con un propósito, incluso si no lo entendemos. Y entonces deberíamos darle las gracias, incluso esta vez por los problemas que nos pasan, difícil ¿no? Pero hasta por los problemas deberíamos darle las gracias a Ayem. El Salmo dice, porque Ayem es bueno, su bondad perdura por siempre y por cada generación. En el comentario del Tehilim, al que hace el Rabino Abraham Haim Fewer, él trae un libro llamado Hazazion, respecto a que la palabra que significa por siempre Leolam, tiene las mismas letras que la palabra hebrea que significa oculto, Neailam. Por lo tanto, cuando no entendemos por qué nos suceden cosas difíciles, debemos creer con el corazón que existe dentro de ellas una bondad oculta. Según las enseñanzas del Rabino Arush, el gran Rabino de Breslo, conocido mucho por ustedes, cuando les damos las gracias a Ayem, estamos acelerando el momento en que se da a revelar dicha bondad. Vemos que la emuna, la confianza en Dios y la simjá, la alegría, están íntimamente relacionadas y son interdependientes. Entonces, al servir a Ayem, a Dios, con alegría, en los momentos difíciles, estamos fortaleciendo nuestra emuna, nuestra confianza en él. Esto es como fortalecer los músculos que solamente ellos se fortalecen cuando se les aplica presión, cuando hacemos ejercicio. Y la emuna solamente se fortalece cuando la sometemos a pruebas difíciles. Mientras más difícil, más grande va a ser la emuna. Además, cuando servimos a Ayem con alegría en los momentos difíciles, le estamos causando una enorme felicidad y creando vasijas para que él nos envíe salvaciones milagrosas, absolutamente sobrenaturales. Hay un Rabino, que se llamaba Rabino Zeliv Pliskin, en un libro que él escribió hablando sobre el Tehilim. Y él explica que lo que exhorta el Salmo 100 de servir a Ayem con Simjá, nos ofrece una forma de encarar la vida que nos va a garantizar una vida feliz. Y es una felicidad que no depende de ninguna otra persona, ni tampoco de circunstancias externas. Es un estado de felicidad creado por nuestra propia elección, por la elección de nuestros pensamientos, palabras y acciones. No hay más grande alegría que darnos cuenta de que Ayem está acá, acá al lado nuestro, alrededor nuestro, y que estamos cumpliendo con su voluntad. Y nunca debemos olvidar la tremenda bondad que constantemente recibimos de él. Esto debería llenarnos de alegría todo el tiempo, cada vez que estudiamos Torá, rezamos, o incluso cuando hacemos algún acto de bondad, alguna mitzvah, algún precepto. Además, al recitar el Salmo 100, en forma constante, nos llenamos de Simjá, de alegría, y de emuná, de confianza de Ayem. Lo cual a su vez, mejora enormemente nuestro bienestar físico y emocional. Cuando no está bien, no se siente bien ni la puede hacer cosas. Y nos ayuda también a acercarnos más a Ayem y optimizar, sin lugar a dudas, nuestro servicio divino, nuestro servicio a Dios. Y esto seguramente transformará los momentos difíciles en momentos triunfantes. Y acelerará el momento en que finalmente podamos entrar en las puertas del Templo Sagrado, del Gran Templo de Jerusalén. Reconstruido muy pronto y en nuestros días. Amén, veamén. Si les gustó el video, les pido que se suscriban al canal, que le den un like al video, que comenten el video, para que así podamos llegar a más gente y podamos influenciar a más gente y poder dar a conocer esta Torá hermosa. Desde aquí, desde la Tierra de Israel, desde Eretz Israel, la Tierra Santa, para que podamos juntos seguir haciendo este viaje de descubrimiento y aprendizajes en este hermoso canal que tenemos Torá hermosa comunidad que hemos conformado en conjunto con todos ustedes, con todos nuestros suscriptores y con todos los que nos siguen día a día, semana a semana, todo el tiempo. Les mando bendiciones a cada uno y uno de ustedes. Vamos ahora a esforzarnos a leer el Teguilim 100, 8 veces por día. Vamos a darle con toda la fuerza. Y cuéntenme después, en los comentarios, me pueden escribir y ponerme los milagros que vieron por recitar estos Teguilim, estos Salmos, este Salmo 100, 8 veces por día. Así que cada uno escribiendo ahí, cada cosa hermosa que pudo llegar a concretar. Los espero en los próximos videos. Bendiciones para cada uno y uno de ustedes. Todo lo bueno. Brajá, brazlajá para cada uno.